La salud mental es sumamente importante. Antes teníamos creencias demasiado arraigadas de que la ayuda psicológica o psiquiátrica era simplemente para las personas que tenían algún tipo de diagnóstico o que simplemente considerábamos que no estaban dentro de sus cabales. Eso fue lo que nos hicieron creer durante muchísimos años. Sin embargo, la salud mental es sumamente fundamental. Nuestro cerebro comanda a todo nuestro organismo y además su red neurológica también es responsable de cómo vamos a percibir los estímulos externos. Por eso la salud mental es el tema del día de hoy y cómo contribuyen esas redes de apoyo para poder mantenerlas de manera óptima. Hoy nos acompaña Angie Sequera, quien es psicólogo para hablar sobre este tema. Un gusto recibirte. Bienvenida. Gracias, Daniela. Agradecerte a ti, al equipo de producción y por supuesto, a Globovisión por permitir estos espacios que no solamente se habla de la salud física, sino también, como lo acabas de decir, de la salud mental. Por supuesto. Cuando decimos red de apoyo, a veces decimos, ¿cómo será esta red de apoyo? Solamente mis especialistas en el área de la salud mental o también otras personas pueden contribuir a formar parte de esta red. Cuando se habla de red de apoyo, no solamente se evoca a los especialistas de la salud mental como psiquiatría o psicología, sino que se basa también en todas las personas que puedan ofrecer ese acompañamiento. Incluso, no solamente las personas, también los animales pueden ser parte de la red de apoyo. Los ejercicios, todas las partes que son dinámicas, permiten ser red. Como dice, la red son amplias y esto es parte del proceso. Por supuesto, incluso vemos como en algunos, por ejemplo, vuelos, vemos mascotas de apoyo emocional y son totalmente válidas en el mundo y por eso se permiten ir de repente al lado, en el asiento o directamente con la persona. Por eso es importante ver qué realmente necesitamos. Existen muchos momentos de nuestras vidas en donde de repente podamos sentir que las cosas nos están yendo tan bien. Todos somos humanos y a pesar de que en redes sociales podamos exponer una vida maravillosa y llena de momentos hermosos, también podemos tener momentos que no son tan buenos para nosotros y sentirnos un poco deprimidos o mal. Sí, partiendo incluso de lo que dice, ahora mismo estamos en una atmósfera totalmente rodeada de redes sociales donde mostrar una sonrisa y el mostrar estar bien es solamente lo que está bien. Pero cuando estamos mal, Daniela, ¿qué pasa cuando estamos mal? Acudimos precisamente a estas redes de apoyo, a estas personas que nos sostienen, estas personas que se caracterizan por ser solidarias, por ser empáticos y por estar. Porque el hecho de saber estar, incluso una de las características que también es propia de las redes de apoyo es este acompañamiento que no solo se basa desde la verbalización, sino también de guardar silencio. Por supuesto. Lo que pasa es que a veces consideramos que de repente un consejo directamente de una amiga o una amiga puede ser lo más beneficioso, pero resulta que no siempre en todas las oportunidades puede ser ese concepto o esa concepción que tenga esa persona lo más adecuado para nosotros. Por eso hay que saber cómo que diferenciar también en qué momento acudir y a dónde acudir, ¿no? Claro que sí, es el discernir, porque muchas veces esta persona, esta amistad no te puede dar las herramientas que te puede dar una persona que trabaje en el sector de salud mental. Obviamente lo va a hacer desde la subjetividad misma, pero ¿qué es lo bien y qué es lo que está mal en muchos procesos de la vida? Eso es lo que hay que ver. Y además, tenemos momentos y etapas, como lo decíamos, en donde de repente sentimos que todo está tan maravilloso y decimos, bueno, todo está equilibrado. Pero realmente consideras que, por ejemplo, las terapias constantes de mantenimiento nos pueden ayudar a obtener esas herramientas para que en esos momentos que nos venga esa avalancha o ese estímulo por el cual no nos sentimos bien, podamos tener como que un pie adelante, por lo menos, en todo lo que nos pueda estar pasando. Claro que sí, Daniela. Precisamente, el estar mal no es lo que te da pie a asistir a una psicoterapia. Una persona puede ir solamente por un acompañamiento. Y al tener estas herramientas, incluso una de las cosas importantes que yo siempre le comento a mis pacientes es el hecho de la comunicación asertiva. Y para tener comunicación asertiva no precisamente debes pasar por un malestar, sino el hecho de saber expresarte, verbalizar tus emociones, tus sentimientos y tener esa reciprocidad de las personas que te acompañan. Por supuesto. ¿Cómo formar una red de apoyo saludable también? ¿Cómo formar una red? Me encanta esa pregunta. Sencillamente, con esta comunicación asertiva, el hecho de poner límites es muy importante y algo que propiamente es bastante rudo de hacerlo y es el saber decir que no a ciertas cosas. Wow, saber decir que no. Eso creo que es parte de ser humano, que a veces nos cuesta un poco decir que no. Y a veces cómo hacerlo de una manera asertiva y no caer también en el egoísmo. Entonces, hay que ver cuáles son realmente límites positivos en donde simplemente me esté importando yo y cómo estoy haciendo que no solamente me importe el externo, porque también puede ser otra vertiente y yo dejarme un lado, ¿no? Sí, los individuos nos hacemos en relación, Daniela. Por lo tanto, si yo te comunico cómo me siento desde mi sentir, allí te estoy indicando que esto es mío, que es propio, que no es tuyo. Entonces, con eso te doy a entender de que esto es mi proceso y tú, como mi red de apoyo, debes comprenderlo, obviamente, si yo lo hago de una manera asertiva. ¿Cómo hacer un mensaje asertivo? ¿Cómo hacer un mensaje asertivo? Desde el respeto, desde el sentir propio, desde el hecho de comunicar cómo yo me siento a raíz de esto y el hecho de comprender que si bien quizás no me entiendes en tu totalidad, pues aquí estoy expresándote lo que siento. Por supuesto. Cuando tenemos esa red de apoyo es como casi que si tuviésemos un número de emergencia en nuestro teléfono. O sea, esa persona que de repente podemos contactar al momento que nos podamos sentir, que no podemos sobrellevar las cosas y que además nos pueden dar ese estímulo y ese aliento. Pero precisamente también tenemos que tomar en cuenta de que esa persona también en ese momento puede estar pasando por una situación no tan agradable o que esté simplemente ocupado y que no nos pueda atender. Por eso es importante diversificarlo, ¿no? Exactamente. Es el tener ese abanico de oportunidades. Una analogía bastante interesante es, Daniela, ¿a quién llamas cuando se te espicha un caucho? Bueno, al servicio que contraté. Exactamente. Entonces, Daniela, por ejemplo, cuando la tubería se rompe, ¿a quién llamas? Directamente un plomero. Cuando te sientes mal, ¿a quién llamas? A mi psicoterapeuta. Es ese proceso, es ese abanico de oportunidades y de red de apoyo que tenemos. No estamos solos y esa es la importancia del mensaje de las redes de apoyo, entender que no estamos solos. Claro, y saber que podemos acudir a las instancias incluso que nos pueden ayudar, porque a veces decimos, bueno, es que me gustaría que mi amigo o mi amigo me ayudara a cambiar el caucho, pero sabemos que tiene sus responsabilidades y sus actividades. Y por eso es importante, por ejemplo, yo tengo contratado un servicio y llamo directamente el servicio que me puede atender. Entonces, ya yo no entro en pánico y el estrés que puedo tener en ese momento, pues, disminuye un poco más, porque sí, nuestro cortisol puede estar allí presente, porque a pesar de que casi que estemos en estado zen y de meditación, pues, una situación que nos pueda hacer sentirnos incómodos o mal, pues, nos va a despertar ese cortisol. Pero cómo nivelar esas sustancias también químicas o bioquímicas que están dentro de nuestro cuerpo, que nos ayudan a reaccionar. Porque reaccionamos a veces y no hacerlo de manera más desde la emocionalidad, sino desde la racionalidad. Exacto, es el hecho de dejar a un lado el ser impulsivo. Y por eso te he dicho hasta este momento la importancia de la comunicación asertiva. El hecho de, no puedo estar todo el tiempo cada vez que me necesites, pero cuando me desocupe voy a estar contigo. Es el hecho de comprender que también hay espacios, porque tú tienes tus labores, tienes tus cosas que hacer, y esto es importante respetarlo. Tanto la persona que es tu red de apoyo, como la persona que se siente sostenida por esa red de apoyo. Por supuesto, y por eso también te preguntaba que cómo comunicarnos de manera asertiva, porque no es lo mismo comunicarnos de forma asertiva que hacerlo de manera efectiva. No es lo mismo. No es lo mismo, pero va sumamente ligado. Exactamente, entonces es como cuando te explico, o sea, ¿estamos comenzando una amistad? Sí, así soy por lo menos. Una de las cosas que yo suelo comunicar es que muchas veces la ansiedad llega a mi vida. Y soy psicóloga, muchas veces la ansiedad llega a mi vida. Y yo te lo comunico, Daniela, cuando estoy en un proceso ansioso, pues voy a estar un poco aislada, voy a estar un poco de los nervios. Entonces ya tú estás consciente de que esto pasa en mi vida. ¿Por qué? Porque te lo estoy comunicando y no me estás invadiendo si esto pasa. Incluso me llegas a preguntar cómo te ayudo. Y esa es una de las palabras, una de las frases y una de las preguntas claves dentro del proceso de la red de apoyo. Claro, y ver que estas reacciones sean de una manera que nos afecte también a otros. Porque, por ejemplo, yo puedo estar molesta y decirte, Angie, estoy molesta y cuando estoy molesta no me gusta hablar en el momento, me gusta respirar y calmar y luego puedo conversar contigo. Entonces también es ese respeto de esperar a tener un poco de paciencia si a esta persona le funciona de esa manera. Justamente para no caer en los extremos o de repente ante los ánimos altiados. En esta parte invasiva. Sí. Exactamente. Creo que esto es importante y ahora dicen, bueno, las generaciones de cristal, la gente sea susceptible y todo esto. Pero más allá de que sean susceptibles o no estas nuevas generaciones, es que hemos visto y se ha demostrado que realmente ser empáticos, estar en el zapato de los otros y además tener apoyo emocional, no solamente de profesionales, sino que también de personas cercanas en las cuales confiamos son fundamentales. Angie, vamos a irnos a una pausa. Claro que sí. Angie Sequeira nos seguirá acompañando a regreso y al psicólogo estamos hablando de estas redes de apoyos emocionales. Así que si tiene preguntas o comentarios o redes sociales, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Volvemos. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? Los signos de alerta del dengue incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso y dolor en los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!